Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estamos carretera hacia el sur yendo para el cerro de Ula, donde están las aerólicas y me he encontrado con un emprendedor aquí, en el cual se llama El Sazón de las Hermanas Sandy tajaditas y pescado, riquísimo, barato y todo, pero bueno, aquí estamos para entrevistar a esta gente en un negocio, que tú si vienes de Tegucigalpa hacia el sur, puedes venir acá, aquí está el emprendedor están los fogones y todo eso, y son tajaditas con una salsa riquísima bueno, Serapio Pina ahorita está deleitando ahí, pero lo más maravilloso es que en este día, yo quiero entrevistar a a la quinceañera a la quinceañera ella es doña María, y doña María, increíble, está cumpliendo cuarenta y nueve años al revés, noventa y cuatro noventa y cuatro, noventa y cuatro años, noventa y cuatro años, y es una bendición yo le he hecho una pregunta, que ha hecho para llegar a esa edad, para ver si nosotros la podemos cumplir una me dijo, dejar todos los vicios vicios es todo, 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 droga, alcoholismo, cigarrillo, todo, todo, todo segundo, comer cuando tengas hambre y tercero, viste bien y trabaja y duerme, eso es lo que me dijo, así que yo estoy contento y creo que lo estoy haciendo aunque estoy durmiendo poco, por tanta actividad que tengo a diario porque yo a las cuatro de la mañana estoy arriba pero ella dice que más bien se levanta a las tres porque ella trabaja con plástico recoge plástico y todo eso y, pero, hoy yo la voy a bendecir a ella yo la voy a bendecir le voy a comprar todo lo que ha recogido a doble precio para ellos también porque hay negociantes también así como el compañero acá el amigo que está en frente el manazo, miren de este negocio y así que me siento orgulloso de estar con mi abuela aquí María María es legendario así que acérquele a la cámara y haga la pregunta ¿será que usted? Doña María, usted, ¿cómo se llama aquí donde vive usted? Rancho Quemado Rancho Quemado ¿a qué hora se levanta usted temprano? Levanto a las tres de la mañana ¿Tres de la mañana? Dios mío qué bueno pero usted se mantiene saludable, ¿verdad? Me mantengo saludable y hoy con uno de los mejores amigos ¿cómo se llama nuestro amigo? eh Don Toño Don Toño el Pastor Toño, ¿ah? El Pastor Toño eso, una belleza, ¿eh? mire Tengo un cerebro tiene, ¿ah? Doña María, mire él es Armando Estrada Armando Estrada tiene que el cariño de nosotros igual que para este caballero que tenemos aprendiendo ahí nosotros tratamos que la bendición tratamos de que de que Dios provea siempre a todos y nos da a nosotros y que nosotros tenemos para compartir para todos ¿cuántos hijos tuvo, doña María? cuatro cuatro pero se me murió uno se me murió uno se me murió Dubla Dubla ¿y en Estados Unidos tiene familiares? solo tengo un nieto mandarle un saludo allá a su nieto le voy a mandar un nieto le voy a mandar un saludo a César que aquí me encuentro en las en las tajaditas en las tajaditas de Sandy sí jajajajaja ¿le llamaría? una pregunta así bien discreta y tiene novio no ya no desde el cuento desde que se murió el viejito desde que murió el viejito fue Fidel qué bendición qué bendición ok mucho gusto doña María y gracias por los consejos y los vamos a seguir vamos a seguir a poner la práctica para que el lunes más sí va sí jajajaja ok yo la voy a bendecir en esta tarde así que bueno ¿cómo te sientes mi hermano aquí? muchas gracias bien dígame un versículo de la Biblia San Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo de un genito para que todo aquel que él crea no se pierda más tenga vida eterna guau evangelista y el pastor aquí muchas felicidades sigamos adelante y Dios le va a bendecir en gran manera acá terapio nos despedimos pégase ahí pégase ahí te pedimos acá no no ¿cómo es la cosa? así yo no sé es que no no me da el toque acá le vamos a dar acá no tiene no tiene si lo toca ahí se va no tiene o sea ok ni modo ni modo vamos a vamos a ir a despedirse bueno nos despedimos en esta tarde con este vídeo y hoy amaría nos vemos nos vemos y voy a a voltearme a ver yo acá aquí yo creo que salen ahí ok bueno hasta la vista baby no traigas el pasado al presente para que no te afecte el futuro sino que lo analicemos hoy para que no nos afecte el futuro ¿cómo es la cosa? no no traigas el pasado al presente y si lo traes al presente es para que lo analicemos para que no nos afecte el futuro así es así que bendiciones a ti también y Dios le bendiga en esta tarde ok ok nos despedimos rancho quemado kilómetro 12 por si quieren ayudar a doña María ok